Padre Eterno Lleno eres de gracia Levanto hoy mis manos hacia ti Sé que me amas Rescatas y restauras En ti encuentro todo lo que soy Mi Dios Y canto Santo, santo eres tú Digno de mi adoración Por siempre es exaltado Te canto Santo, santo eres Dios Mi vida ahorra en ti Está tu voluntad Santo, santo, santo Eres tú Nación santa Comprado con tu sangre Acepto en el amado Tu hijo soy Tu hijo soy Y es por tu gracia Que puedo acercarme Levanto hoy mis manos hacia ti Y canto Y canto Santo, santo, santo eres tú Digno de mi adoración Por siempre por siempre es exaltado Por siempre es exaltado Te canto Santo, santo eres Dios Mi vida ahorra en ti Está tu voluntad Hazme un nombre santo Santo, santo eres tú Digno de mi adoración Digno de mi adoración Por siempre es exaltado Por siempre es exaltado Santo, santo eres Dios Digno de mi adoración Digno de mi adoración Digno de mi adoración Por siempre es exaltado Y canto santo Santo, santo eres Dios Por siempre es exaltado Por siempre es exaltado Por siempre es exaltado Tu voluntad Hazme un nombre santo Para ti Para ti Gracias por ver el video.